Bendiciones, queridos amigos y hermanos en todas las naciones del mundo. Les habla el apóstol y profeta Ronnie Chávez para bendecirles y declarar una palabra de ánimo. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero con nosotros está el más grande de todos. Con nosotros está el poderoso gigante, Jehová, Dios de los ejércitos. Recuerda lo que dice la Escritura en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, cuando le damos nuestro corazón, le damos nuestra familia, entonces es como habitar bajo su abrigo y esa su morada, su abrigo santo, nos protege, nos bendice. Y dice el salmista David que aún cuando vengan pestilencias de día o de noche, haya mortandad que nos rodee y mil caigan a la derecha y diez mil a la izquierda, ninguna plaga tocará nuestra morada, porque hemos puesto al Altísimo Dios por cobertura, por habitación, y Él enviará ángeles que nos guarden en todos nuestros caminos para que nuestros pies no tropiecen en piedra. Yo digo que se han activado los ángeles de Dios sobre ti, que se han activado los ángeles de Dios alrededor de tu casa, de tu familia, de tus parientes cercanos y lejanos, cerca de tu casa o a la distancia, que la cobertura de Dios los envuelva y sobre todo esa cobertura maravillosa del poder de la sangre de Jesucristo te envuelva, te rodee y haga que ningún dardo del maligno pueda penetrar tu casa, pueda golpearte, pueda dañarte. Que la protección del poder de la llaga de Jesucristo en la Cruz del Calvario sea también tu cobertura de salud, tu cobertura de sanidad y que la palabra misma sea medicina para tus huesos. Yo declaro la palabra que está escrita y que dice que el Dios omnipotente nos guía en todo tiempo y que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no debemos de temer mal alguno, porque su vara como pastor, su callado como pastor, nos infundirán aliento en todo tiempo. Así que se desata sobre ti ahora la bendición del Eterno, la paz de Dios, la sabiduría de Dios, el gozo de Dios en medio de la aflicción, el gozo de Dios sobrepuje la alabanza, el espíritu positivo, el espíritu de fe sea sobre tu vida y que se activen dones del Espíritu Santo para que puedas creer que la nueva dimensión a la que vamos a entrar de sobrenaturalidad, de milagros operará a tu favor y al favor de tu familia. Lo declaro como un hecho, lo declaro como algo establecido por el cielo en el nombre maravilloso de Jesucristo. Y bueno, vamos a comenzar hoy este programa o enseñanza especial y quiero recordarte que te estoy ofreciendo, voy a extender el plazo de la oferta por un día más, mañana cuando comencemos la escuela a las 17 horas de Costa Rica, 18 de Colombia, 19 de Puerto Rico, 20 de Argentina, etc. Ya se acaba la oferta, por eso tienes un día a partir de ahora para seguir escribiendo, para seguir pidiendo el libro. Hoy cuando llegué a mi oficina, estaba mi asistente, la profeta Dania Navarro, ahí trabajando duro, me dice, hoy cuando llegué en la mañana ya tengo casi mil peticiones de libro, más las que se resolvieron anteriormente. Tenemos cientos de ustedes que están interesados en esta literatura de avanzada, literatura profética, literatura apostólica, que trae consejo, enseñanza de cómo pelear la batalla a la que Dios nos llama. Recuerda que el apóstol Pablo en Efesios 6, 12 nos dice que nuestra lucha no es convencional, no tenemos una guerra convencional, con armas convencionales, con espadas, con cuchillos, con pistola, con ametralladora, no. Tenemos una lucha que no es contra carne ni sangre, no es contra seres humanos, sino contra fuerzas espirituales de maldad que tienen diferentes jerarquías y diferente funcionalidad y tenemos que aprender a derribar a cada una de estas y quitar su operatividad. Eso lo hacemos, aleluya, aprendiendo de las sagradas escrituras, estudiando la Biblia, estudiando temas profundos de la Biblia como este de la batalla espiritual estratégica y territorial. Y yo estoy ofreciéndote este libro, que es uno de los libros que yo he escrito sobre intercesión, sobre guerra espiritual estratégica y se llama Batalla Espiritual, oígame, cibernética. Es una batalla espiritual en el ámbito cibernético para que usted pueda utilizar toda la información que los satélites te proveen, todo el gran recurso que es la Internet, hoy las fotografías, hoy los envíos que puedes hacer de video, de WhatsApp, todo el material que puedes bajar de consulta, el Google Earth que habla acerca de los mapas y de todos los lugares a donde podemos ir, cómo podemos penetrar a ciudades y a edificios que jamás podríamos, pero a través de la Internet podemos entrar a sus fundamentos, podemos tener acceso a ellos virtualmente y desde ahí hacer la batalla espiritual. Entonces, este libro, Batalla Espiritual Cibernética, te lo estoy obsequiando totalmente gratis para que estudies estos días la palabra en casa y solo tienes que poner una notita que diga, yo deseo el libro Batalla Espiritual Estratégica o más bien Cibernética, perdón, que está ofreciendo el apóstol Ronnie Chávez, Batalla Espiritual Cibernética y declaro que Jesucristo es el Señor y protector de mi país y entonces escribes ese mensaje de texto, no de audio, de texto al WhatsApp de nuestra oficina que es el siguiente, más 506-8438-1532, repito el número, más 506-8438-1532 y los amados hermanos, buena gente que tenemos aquí en esta enseñanza, escriban de cuando en cuando el número al cual tienen que escribir y pedir el libro, solicitar el libro que está ofreciendo el apóstol Ronnie Chávez y hacer una declaración de que Jesucristo es el Señor y protector de tu país. Y este libro tiene temas impresionantes. Aquí en la contraportada se mencionan algunos, la generación tecnológica, aprender un poquito de la generación tecnológica que posiblemente seas tú joven, seas tú señorita o sean tus hijos, querido hermano, querida hermana o sean tus nietos, querido abuelo. También está el tema de los actos proféticos como la base legal de fe. ¿Por qué hacemos actos proféticos? Para darle a Dios una base legal de fe para actuar. El Google Earth, el buscador amigo de los intercesores, las generaciones computarizadas, dónde están, cómo están, esa unción que viene es para ellos. Entonces, aprendamos un poco de los satélites y la información de avanzada y de la Internet, el gran recurso del presente siglo. Entonces, este libro quiero que me lo pidas al 506 más 506-8438-1532 y te lo vamos a enviar prácticamente de inmediato, si no en esta misma hora, pues temprano en la mañana, ya que las oficinas se cierran, pero seguimos enviando. Es un material constante que estamos enviando porque son miles de ustedes los que lo están pidiendo, los libros que estamos obsequiando, y queremos llegarle a todos para que juntos nos preparemos, nos capacitemos, porque el mes de abril es un mes de oración, declarado por el Señor mes de oración. Es un mes de clamor, es un mes de súplica, es un mes en donde tenemos que penetrar en el mundo espiritual y orar. Es un mes de ayuno, de ayuno parcial, de ayuno total para algunos. Por eso estamos en estos días teniendo un ayuno, un llamado, una convocatoria de ayuno parcial, que hemos empezado el lunes, ya va lunes, martes, miércoles, casi cerrando el miércoles, ya tres días de ayuno parcial, algunos lo han escogido en legumbres, otros han escogido solo comer frutas, otros han escogido comer pan y agua, en fin, abstenerse de alimentos ricos, delicados, de carnes, de vinos, de postres, y meterse en la presencia del Señor para orar, para adorar, para alabar a Dios, para estudiar la Biblia, para leer algún libro bueno como este, la batalla espiritual cibernética. También puedes tener estudios bíblicos con tu familia, puedes bajar de la plataforma de YouTube, mensajes de Ronnie Chávez, su servidor, o de otro predicador conocido, que te edifique, que te bendiga, o películas cristianas para ver en familia y compartir, y alcanzar a otros miembros de la casa para Cristo. Así que, bueno, vamos a estar en ayuno todos estos días, ayuno parcial, preparándonos para un llamado de Dios para los próximos días. ¿Y qué más tenemos de anuncio para ustedes? Bueno, acuérdense que estamos tratando de promover algo importantísimo, y es que el próximo viernes 3, viernes 3 de abril, vamos a estar por la noche en las casas, en la sala, en el cuarto, en el comedor, en el patio de la casa, en la terraza, en el jardincito, donde quiera, por la ventana, si es un apartamento en el tercer piso, en el 18 piso, donde sea, vamos a estar decretando, vamos a estar declarando los decretos de bendición que vamos a poner para ustedes en estas horas allá en el Facebook, o también vamos juntos a crearlos, usted va a crear el suyo para su familia, para su gente, aleluya. Y ese viernes 3, a partir de las 20 horas de Costa Rica, 20 horas de Centroamérica, que sería la 21 en Colombia, Perú, las 22 en Puerto Rico, en algunas partes de Estados Unidos, las 23 horas en la Argentina, en Uruguay, en Brasil, y al amanecer en Europa, vamos a unirnos y vamos a abrir nuestras ventanas, vamos a abrir nuestras puertas, si podemos, vamos a salir al jardín, vamos a salir a la puerta de la casa o al balcón, vamos a decretar la bendición, vamos a decretar la protección de Dios, vamos a decretar que Dios es suficiente para guardarnos y protegernos, y vamos a declarar esos decretos que hemos hecho durante varios minutos, una vez que tengamos la escuela, el viernes, a las 17 horas, hasta las 18 horas de Costa Rica, y entonces a las dos horas vamos a tener entonces ya estos decretos de bendición por nuestro país, por nuestra ciudad y por nuestra familia. También quería compartirte que en el día de ayer teníamos la intención de pasar un programa especial que preparamos hace unos días, que editamos hace unas horas con Pablo Chávez y Erick Alpizar como profetas de Dios, con Luigi Castro como salmista, un programa bien bonito, tocando las naciones, orando, declarando palabras de bendición, y ayer por un detalle técnico no se pudo, pero lo vamos a hacer mañana jueves, mañana jueves 2 de abril, a eso de las 20 horas, hora Centroamérica, vamos a tener ese programa especial de bendición y de oración por las naciones, con todo el equipo apostólico profético de Avance Misionero Mundial, vamos a unirnos, así que te invito para que comiences a animar a tu familia, para que estén mañana a las 20 horas de Centroamérica, en las correspondientes horas de tu país, vamos a tener el programa especial, que ya fue difundido por enlace en el día de ayer a la una de la tarde, y se pasa en una de estas madrugadas, pero nosotros queremos ponerlo a través de la página de Facebook, Apóstol Ronnie Chávez Oficial, para que lo tengas contigo, y puedas disfrutarlo, y lo puedas seguir viendo, para animarte y ayudarte en estos días de presión, que no significa derrota, la presión no significa pérdida, no significa fracaso, la presión es solamente el medio que a veces Dios permite, o Dios usa para sacar lo mejor de nosotros, para que aprendamos, para que pongamos por obra todo lo que hemos aprendido, para que aprendamos a orar, para que aprendamos a reprender, para que veamos los resultados, y poner la fe en acción, para obtener grandes bendiciones del Señor. Y bueno, te había prometido, por lo menos comenzar hoy, alguna parte de los temas que conciernen a los decretos. Es un libro que escribí hace algún tiempo, es un manual de principios legales para la batalla espiritual, la representatividad, la legalidad y la justicia de Dios. Este libro tiene capítulos muy, muy, muy interesantes, y uno de ellos habla acerca de la legalidad de Dios. Y déjame leerte entonces, una palabra en el libro de Romanos, y en el capítulo 5, versos 6 al 11, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no sólo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Cuando tú estudias la Biblia, tienes que prepararte para leer o introducirte profundamente en un libro de legalidad. Dios no hace nada ilegalmente. Dios no hace nada ilegítimamente. Todo lo que Dios ha planificado y todo lo que Dios hace para los mortales, lo hace respetando principios bíblicos eternos. Recuerda que Dios es el juez del universo y por eso su palabra se llama la ley de Jehová. Y por eso el salmista David dice que la ley de Jehová es recta, que la ley del Señor es como lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino, que nos enseña, que nos lleva por la senda de la rectitud y de la bendición. Entonces tenemos que empezar a entender, cuando vamos a tomar la Biblia, cuando vamos a estudiarla, que estamos entrando en un terreno de legalidad, que Dios no va a hacer nada si no es a base de principios, que Dios no hará milagros solo por el apellido o solo porque se siente lástima por alguno o solo porque lo conmovemos con nuestra situación. Eso es parte de la compasión y la misericordia que Dios tiene. Pero nada moverá su mano si no es que practiquemos principios bíblicos de legalidad, Dios lo hará todo legalmente. Él no hará algo irrespetando lo recto, lo correcto. De hecho, cuando Jesús viene a este mundo, tú sabes que ahí es donde está la base legal de toda esta obra maravillosa de rescate y redención, que todos los mortales nos desviamos. Dice el apóstol Pablo que todos nos desviamos y por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Adán como representante del género humano desobedeció a Dios, se salió de la cobertura del reino y comenzó a vivir como quiso. Eso trajo como consecuencias la muerte. La muerte espiritual primero, la separación de Dios y después los años le fueron acortados. Un hombre que era eterno no moría. Entró el pecado, entró la muerte y después a sus hijos les heredó esa naturaleza pecaminosa que desde que empiezan a ser chiquitos ya empiezan a crecer, empiezan a manifestar que la mentira, que la violencia, que el pleito, que bueno, el irrespeto, la rebelión. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza caída de la cual se contaminó toda la raza humana. Adán era nuestro representante y por cuanto él cayó, todos nosotros caímos. Por cuanto él fue destituido de la presencia y de la gloria de Dios, todos nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y de la única forma en que podíamos volver a ser insertados en ese camino de paz con Dios, que podíamos ser insertados como parte de la familia de Dios, había que simple y sencillamente ser parte de un proceso legal de rescate. Por cuanto está escrito que todo el que peca merece la muerte y que además de eso, la paga del pecado es la muerte, pero también dice que para que haya remisión de pecados, para que los pecados sean quitados, tiene que haber muerte del pecador o tiene que haber derramamiento de sangre. En este caso, era necesario que yo, que tú y que cualquier otro que hubiese pecado, para volver a tener justicia con Dios, tenía que morir. Entregar su vida para que, por causa de su pecado, la justicia del eterno Dios cobrara y entonces la paga era la muerte. Pero Dios estableció un proceso legal, una vía legal, a través de la cual alguien sin pecado, sin mancha, sin contaminación, tomaría mi lugar como un sustituto, como lo era Adán, como un representante mío, como lo era Adán. Y así como Adán, al morir y caer en desgracia y rebelarse contra Dios y atraer la muerte y la enfermedad y el pecado y la condenación eterna, el postrer Adán, que sería Jesucristo, él me liberaría del yugo del pecado, de la muerte eterna y me daría vida juntamente con él. Ese proceso de rescate extraordinario, donde Dios manda a su hijo y habiendo sido claro en la Escritura que no había ningún hombre que pudiese pagar por nuestros pecados, él envía a su hijo. Él realiza un proceso magistral extraordinario en todo el universo, lo sacude, haciendo posible que en el seno de una virgen llamada María, el Espíritu Santo hace sombra en ella, engendra a quien sería llamado Emanuel, Dios con nosotros, el Hijo de Dios, y es para que él, teniendo naturaleza divina, sin pecado, sin mancha, sin contaminación y naturaleza humana, por María, para representarnos como ser humano, él hace el puente entre los humanos caídos y el Dios omnipotente y él toma nuestro lugar, crece como niño, va como joven a la cruz del Calvario y se coloca como un mediador, como un sustituto, como un representante del hombre para que muriendo y derramando sangre, que era la que era pedida, demandada por la justicia del Dios eterno, por los pecadores, cuando él derrama la sangre y Dios ve que es sangre correcta, inmaculada, sin mancha, sin contaminación, ofrecida por todos los mortales, Dios toma esa sangre, aleluya, anula el acta de los delitos y pecados que había sobre nosotros, el acta de muerte, anula la condenación y permite que todo aquel que puede creer en Jesús sea salvado, sea restaurado y sea redimido, y ahí comienza un proceso legal extraordinario a través del cual Dios toma hombres caídos, hombres pecadores, los limpia en la sangre de su hijo, los hace pasar por un proceso de redención, los vuelve a comprar, les sopla una vez más de su poder y de su espíritu y los que estaban muertos en delitos y pecados ahora reciben el espíritu, nacen de nuevo, no en la carne, sino en el espíritu y comienzan a gustar las cosas de Dios, comienzan a entender por qué hay que orar, por qué hay que adorar, por qué la Biblia, empiezan a gustar de las escrituras y desean caminar bien, ¿por qué? porque su naturaleza caída adámica ha sido sometida a la naturaleza de Cristo en nosotros y ahora podemos vivir de una manera extraordinaria, aleluya, y entonces ahí nos damos cuenta que el que está en Cristo, todas las cosas viejas pasan, pero todas son hechas nuevas, que somos recreados, somos santificados, somos apartados para Dios y todo aquel que cree en Él viene a tener la vida eterna y esa vida eterna no tiene que ver solo con los años por delante, no tiene que ver con una eternidad en el sentido cronológico, sino tiene que ver con la misma calidad de vida de Dios, aleluya, Dios nos da de su vida para vivirla y por eso es la gran diferencia entre los pecadores y los que no son pecadores, por eso la gran diferencia entre un pecador en su casa y ahora restaurado, vive distinto, su esposa lo ve, sus hijos lo reconocen porque ha sido hecho nuevo por Dios y eso es importantísimo, es un proceso legal a través del cual Dios toma al pecador, lo limpia en la sangre de Jesús, lo compra de nuevo, paga el precio en la sangre de Jesús, lo rehace otra vez, lo resucita espiritualmente y lo hace su hijo, por eso Juan, el apóstol dice en el capítulo 1 que a los suyos vino, más los suyos, los judíos, no les recibieron, pero a todos los que les recibieron les ha dado potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios, entonces de pecadores pasamos a hijos, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable y entonces somos llamados hijos de Dios y Pablo el apóstol dice como es todo un proceso legal, si antes no éramos hijos pero ahora somos hijos, si antes no éramos familia pero ahora somos familia, pero si antes lo que teníamos era una naturaleza adámica caída, ahora tenemos la naturaleza Cristo, entonces nosotros venimos a ser parte de la gran familia de Dios y dice el apóstol Pablo y si hijos entonces herederos por el mismo proceso legal somos herederos de Dios, coherederos con Cristo de todo lo que Dios el Padre tiene y eso nos coloca a nosotros en una dimensión impresionantemente legal, todo debe ser hecho de manera legal respetando principios respetando principios de oración respetando principios de fe respetando principios proféticos respetando principios de crecimiento bíblico respetando normas de comportamiento por eso la familia no la podemos torcer no podemos hacer hoy familias como querramos no podemos cambiar la escritura y hacer familias de mujeres con mujeres o hombres con hombres no, no se puede no hay permiso porque ya Dios estableció a través de su palabra que es la regla infalible de fe y norma de conducta del pueblo cristiano como serán las cosas como se debe realizar el sexo de que manera la familia nos da Dios pautas impresionantes en la escritura sobre salud pública nos da pautas impresionantes sobre religión sobre comportamiento sobre carácter sobre el trato de los padres a los hijos la educación de ellos la corrección de ellos es un libro extraordinario la Biblia pero sobre todo es un libro de legalidad y entonces vemos esto la Biblia es declarada por todo el pueblo de Dios como la regla infalible de fe y conducta el sagrado libro realmente es la norma o norma la forma de vivir del pueblo cristiano nosotros tenemos una balanza un parámetro una medida es la escritura no es lo que yo quiero hacer o como yo quiera vivir o como el mundo ahora inventa vivir no es la escritura la que nos regula la que nos norma y la que nos indica como y por donde caminar la Biblia es un libro extraordinario enseña principios de vida y conducta en todas las áreas del desarrollo humano en las sagradas escrituras se encuentran lecciones muy prácticas sobre matrimonio sobre salud sobre economía sobre gobierno familia sanidad y milagros etcétera es el manual de vida victoriosa más extraordinario que alguna vez haya sido escrito además es un libro un libro de consulta en todos los campos del saber la Biblia es por sobre todo además de todo eso un libro de legalidad es un libro de leyes es un libro que nos enseña principios de legalidad Dios mismo en su palabra santa le llama a su escritura la ley de Jehová y los estatutos del señor el salmista David lo dice así la ley de Jehová es perfecta dándonos una confirmación plena del carácter recto y justo de Dios en cada versículo de las escrituras el libro de Apocalipsis también nos presenta a Dios en su trono nos presenta a Dios como el juez supremo ante el cierre de los eventos de los últimos tiempos nos presenta al que viene para juzgar a los vivos y a los muertos nos presenta al Dios que es el juez mira lo que dice Apocalipsis 20 11 y 12 y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras Dios es el juez supremo quien entregó a Israel la ley Israel la pasó al pueblo de Dios y luego inspiró a los santos hombres de Dios en diferentes tiempos y lugares para completar el nuevo testamento y sumarlo al antiguo y darnos una cantidad de libros impresionantes con una unidad temática con una unidad inspiracional y con una unidad de espíritu sorprendente que solo pudo venir de arriba del cielo esta Biblia ha sido aprobada a lo largo de los años a través de consultas entre hombres de Dios para ver cuáles libros encajan cuáles no y lo que tenemos hoy la Santa Biblia son los libros aprobados por los doctos hombres de Dios en todos los tiempos para avalar que esa es la escritura de Dios las sagradas escrituras que son un libro de legalidad y bueno dentro de todo esto siendo la Biblia un libro de legalidad tenemos un principio que tenemos que explotar en estas horas que es el principio o el poder de la representatividad la Biblia nos presenta un poder un poder que él entrega un poder que él activa es el poder de la representatividad y cuando el poder de la representatividad se ejerce bien activa la legalidad de Dios es decir activa todo lo que Dios ha decretado activa todo lo que Dios ha escrito activa todo lo legal de Dios y se cumple su palabra inexorablemente Dios envía ángeles para moverlo todo Dios mueve todas las cosas Dios cumple su palabra cuando los hijos de Dios caminan y actúan bajo el principio de la representatividad porque esto activa la legalidad de Dios déjame leerte un par de detalles por ser precisamente la Biblia un libro de legalidad revelado por Dios al hombre su justicia su promesa y sus milagros no vendrán si no es que caminemos bajo los principios legales del reino la fe no solo implica creer sino también obedecer Dios no hará nada por nosotros por el simple hecho de ser sus hijos o ser sus predicadores sus pastores o sus músicos que lo alaban con gozo es necesario para obtener algo de él que caminemos en su verdad revelada y en sus principios legales de fe y conducta esto es importantísimo es menester que si nosotros esperamos el cumplimiento de alguna palabra del todopoderoso entendamos que esto solo sucederá si caminamos en los principios legales de las sagradas escrituras Dios es absolutamente recto justo y totalmente apegado a su legalidad por tanto esperamos que él haga justicia en medio de nuestros países si esperamos que haga justicia en medio de nuestros países tenemos que saber que esto solo será posible si cumplimos al pie de la letra los requisitos que su santa legalidad existen por eso tenemos que aprender acerca del poder de la representatividad que activa la legalidad de Dios y que es ese poder bendito de la representatividad si no es aleluya que Dios entrega un poder al hombre o a la mujer o a una familia o a una nación para representar a toda una familia para representar a un conjunto de familias o para representar a una nación entera por eso encontramos en la Biblia el caso de Adán en donde Dios depositó en él el poder de la representatividad un hombre un hombre que nace un hombre que Dios permite en su nacimiento el primer ser humano Dios lo constituye a él en el representante de todos los hombres lo que Adán hiciera sea bueno sea malo afectaría a toda la humanidad en él estaba incluida toda la humanidad en él estábamos representados todos los hombres mujeres y hombres de todas las naciones de todas las edades y por todos los tiempos en él reposaba el peso de la representatividad por eso cuando Adán falla o la Biblia nos enseña que Dios le entregó a Adán y Eva su esposa su autoridad delegada para regir los destinos del planeta tierra pero juntamente con esta autoridad para administrar sojuzgar y gobernar al planeta le otorgó el poder de representar al género humano Dios le entregó a Adán el poder de representatividad de toda la humanidad su victoria sería nuestra victoria su derrota sería nuestra derrota lamentablemente las escrituras nos enseñan que los Adán que los Adán Adán y Eva fallaron a Dios y se revelaron a su autoridad cayendo en el pecado y en las garras de Satanás esto provocó la muerte espiritual de ellos y por el poder de representatividad que Dios les había asignado esto implicó también la caída y la muerte espiritual y física de todos los seres humanos por eso Romano 5 12 dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron la Biblia es clara en el hecho de que Adán nos representaba y su pecado afectó a todos los humanos las consecuencias de la caída afectaron no solo a Adán sino a todos nosotros a lo largo de los siglos enfermedad muerte se redujo la capacidad de años de vida los hombres abrazaron enfermedades hoy cánceres hoy tumores que matan destruyen el pecado contaminó al género humano y lo desvió y trajo una contaminación a la raza humana impresionante porque el que pecó que fue Adán contaminó a todos y les sembró a todos los mortales una naturaleza pecaminosa que llamamos la naturaleza adámica por la cual sanimos con tendencias al pecado eso se llama la concupiscencia esa es la tendencia en la sangre la tendencia a la borrachera al vicio a la mentira al adulterio al pecado fuimos contaminados en nuestra naturaleza interior pero también Dios nos da una lección extraordinaria acerca del poder de la representatividad por cuanto en Adán todos pecamos Dios establece un plan de redención y establece que a través de un cordero en el caso de Israel la nación judía Dios establece un pequeño animal un cordero que sería usado dentro de la religión judaica para que cada año en el día del perdón el representante de Israel el sumo sacerdote junto a todo el pueblo viniese al santuario de Dios para pedir misericordia y ese sumo sacerdote extendía sus manos al corderito le ponía las manos en la cabeza y era como que le transfería el pecado de todos aquellos hombres y mujeres que estaban ahí y cuando el corderito era sacrificado y su sangre era derramada y era presentada en un tazón especial delante de la presencia de Dios para pedir misericordia Dios usaba a ese cordero pascual ese cordero representativo de todo un pueblo bajo el poder de la representatividad para perdonar ese año los pecados cometidos por el pueblo de Israel que impresionante y este cordero no era ni más ni menos que una alusión no a un animal o a otro animal sino a una persona que sería Jesús el hijo de Dios que nacería como dije yo de la Virgen María en un proceso redentivo extraordinario Dios metido en el con el hombre Dios haciendo morada con los mortales el Dios viviente tomando un cuerpo humano para representarnos y entonces Jesús cuando viene a su bautismo al río Jordán para ser bautizado por Juan el bautista su primo él lo señala bajo la unción profética y profetiza y declara es aquí el cordero de Dios que quita los pecados del mundo declarando que Jesús era el cumplimiento de aquel animalito que por años Israel había usado para sacrificarlo y para que la sangre los limpiara de pecado temporalmente porque cada año tenían que repetir aquello ahora Jesús viene no como el cordero no como el animal sino como el cordero de Dios que va a morir una sola vez y para siempre que va a derramar la sangre no como la de aquel animal imperfecto sino la sangre que no ha cometido pecado la sangre de aquel que es representante de todo el género humano y Jesús viene en el poder de la representatividad como el postrer Adán como el segundo Adán para representarnos a todos nosotros y para llevar sobre sus hombros todos nuestros delitos y pecados para que entonces cuando él paga el precio cuando él muere cuando la justicia de Dios quita su vida entonces él está cubriendo tu deuda y la mía su sangre te limpia a ti me limpia a mí si le recibimos como señor y somos perdonados en un proceso legal extraordinario por el poder de la representatividad bueno esta es la base para que nosotros hoy comencemos a hablar de los decretos de poder los decretos apostólico proféticos bajo el poder de la representatividad y es entonces cuando nos preparamos para nuestra siguiente clase de mañana donde vamos a hacer uso de este concepto del poder de representatividad que el señor Jesucristo entrega en su victoria a los hombres entrega a los jefes de familia entrega a los padres de una familia entrega a los patriarcas de un linaje a los abuelos o a los padres para que para que ellos pudiendo representar a toda una parentela toda una familia puedan declarar algo y esa familia sea afectada positivamente por lo tanto preparémonos para las siguientes clases para aprender de cómo activar el poder de la representatividad a través de los decretos proféticos que a la vez van a activar la legalidad fíjate que cuando Jesús muere en la cruz del calvario por el poder de representatividad y derrama sangre entonces eso activa la legalidad de Dios que dice que el justo moriría por los injustos lo que estaba escrito se cumpliría estaba escrito que con derramamiento de sangre se hacía remisión de pecado bueno él derrama la sangre y Dios activa su legalidad y nos ve limpios nos ve perdonados ahora que aceptamos a Cristo todo el proceso legal que Jesús inicia en la cruz del calvario se viene hacia nosotros y por lo tanto entonces Dios no nos ve llenos de pecado al creer en Jesús sino nos ve limpios y por eso dice Pablo en Romanos 5 1 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de aquel que nos amó el proceso se completa y nosotros la legalidad se activa aleluya y Dios a través del poder de la representatividad operado en Jesús activa su legalidad nos perdona nos justifica nos redime y nos hace herederos de Dios y nos da de su espíritu para que podamos llamarle papá para que podamos decirle papito lindo porque entonces podemos decir abba padre porque todos los delitos que teníamos fueron cancelados por Jesús la legalidad de Dios activa y somos limpios y somos perdonados aleluya y la justicia de Dios entonces es desatada sobre nosotros y por eso hoy Dios nos ve justificados nuestro nombre está escrito en el libro de la vida ya Dios no ve a viles pecadores sino somos sus hijos somos gente de reino somos real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios aleluya la representatividad activó la legalidad de Dios y legalmente somos incorporados a su familia pero la legalidad activa también la justicia de Dios y por eso somos perdonados somos librados de la condenación y además de eso nuestro nombre está escrito en gloria tenemos reservada una corona de vida maravillosa y a la vez la herencia en los cielos y en la tierra es nuestra porque somos aleluya justicieramente avalados por Dios como sus herederos y esto nos permite entonces hacer decretos decretos bajo ese poder de representatividad porque a quien representas tú a quien represento yo yo represento a mi familia como padre de familia o como hijo de una familia de varios hermanos yo estoy ahí dentro y soy aquel que representa la familia y lo que yo pueda hacer desde ahí proféticamente como un acto profético como una acción profética puede generar una transformación vital para toda mi familia mis hermanos mis hermanas mis cuñados cuanto más mis hijos o tú como abuelo a quien representas a toda tu genealogía a tus hijos tus hijas tus yernos tus nueras tus nietos tus bisnietos entonces llegó la hora de aprender un poco de el poder del decreto mañana vamos a ver esto el poder del decreto prepara tu ipad prepara tu teléfono para anotar porque vamos a aprender a hacer declaraciones proféticas bajo el poder de la representatividad de Dios la autoridad de Dios delegada esto va a provocar que la legalidad de Dios se desate se active y comience Dios a romper las obras del diablo quebrantar los poderes de la enfermedad y a la vez activar su justicia nos posicionará bien nos abrirá camino nos bendecirá nos dará nuevas experiencias y nos contestará muchísimas muchísimas de nuestras oraciones así que preparémonos y recordemos el próximo viernes el viernes 3 vamos a tener una noche a las 20 horas después de la escuela ahorita estamos casi acabando a eso de las van a ser en unos minutos las 19 horas perdón 18 horas de Costa Rica bueno cuando sean las 18 horas del viernes que serían en algunos lugares las 19 en algunos lugares las 20 21 vamos a tener una noche de decretos proféticos para que así podamos utilizar ese poder de representatividad para nuestra familia para nuestros hijos para los que están lejos para los que no quieren nada del señor usted va a aprender a decretar y nos vamos a sumar a partir de las 20 horas de Costa Rica viernes 3 para declarar proféticamente cambios sustanciales en nuestra familia aún nacionales porque eso podría generar una transformación extraordinaria para la gloria del señor y una vez más recordarte que te estoy obsequiando el libro batalla espiritual cibernética solo por hoy hasta mañana a las 17 horas de Costa Rica se cierra la oferta puedes escribir tienes 24 horas dile a tu familia que lo haga queremos mandárselo gratuitamente con mucho gusto y tienes que escribir a nuestro número de whatsapp de oficina más 506-8438-1532 repito más 506-8438-1532 nuestro número de whatsapp lo escribes en tu whatsapp no mensaje de audio no contestamos audio sino mensaje de texto y vas a poner quiero que me envíen el libro batalla espiritual cibernética ofrecido por el profeta Ronnie Chavez y declaro que Jesucristo es el señor y protector de mi país y nos preparamos entonces además de para que mañana jueves 20 horas de Centroamérica después de terminar nuestra clase vamos a tener dos horas más usted lo calcula y vamos a tener un súper programa a través de apóstol Ronnie Chavez oficial la página de facebook donde vamos a tener una hora impresionante con Pablo Chavez Erick Alpiza Luigi Castro Ronnie Chavez vamos a tener un tiempo maravilloso también con Ronnie Chavez jr vamos a hablar a las naciones orar por las naciones y vamos a hacer un programa súper especial mañana a las 20 horas de Centroamérica y permíteme orar unos segundos y bendecir tu vida padre de la gloria en el nombre maravilloso de Jesús extiendo mis manos hacia estas bellas familias que el espíritu de revelación de sabiduría y de inteligencia les pueda revelar la importancia del tema del poder de la representatividad no sólo para entenderlo y predicarlo sino para poner por obra señor su posición y la posibilidad que tiene cada uno de representar o a sus padres o a sus abuelos o a sus antepasados para romper pacto de maldición o representar a sus generaciones a sus descendientes para establecer sobre ellos decretos de bendición prepáranos este viernes tres señores a noche de decretos para que en todas partes del mundo se rompan maldiciones y en las familias y en las ciudades señor se abra la bendición y los cielos vengan oh Dios mío a derramar bendición hasta que sobreabunde bendigo a cada uno señor le envío tu amor tu bendición tu fortaleza tu paz tu gracia en estos días y sobre todo la comprensión de que tú estás en control de todas las cosas en el nombre de Jesús amén y amén y amén un abrazo fuertísimo para cada uno ahí donde están en España en Italia en Argentina en Sudamérica aleluya en Centroamérica en el Caribe un super abrazo para todos en México en Norteamérica y que el señor me los bendiga nos vemos Dios mediante mañana a las 17 horas de Centroamérica en la escuela profética para la familia con el tema o avanzando con el tema el poder del decreto de Centroamérica